Tontitos, porque aparecen las invitaciones de las fiestas a las que vais, pero sí, que acercas el teléfono, lo lee y te lleva a una página web, algo tan sencillo. Bueno, pues eso te lleva a una página web, o te puede llevar el código QR a un vídeo, te puede llevar a un podcast, te puede llevar a un programa de radio, te puede llevar a una entrevista, te puede llevar a un montón de cosas. Conocéis, o vais a empezar a conocer ya, un montón de aplicaciones que están en la red, como por ejemplo Spotify, que a lo mejor lo conocéis, es simplemente una página en la que tú vas arrastrando informaciones, lo que te gusta, un Twitter, un vídeo, cualquier mensaje de un amigo, lo que sea, y vas haciendo tu propio resumen de prensa, tu propia lista de prensa. Está muy bien, eso tienes que empezar a practicarlo y compararlo unos con otros, sobre un tema, no sé qué sé, sobre nuestro querido presidente francés, a ver si coincidís en que hay más información rosa o más información sobre los 65.000 millones de recortes. El avance tecnológico ha provocado o nos ha llevado a una capacidad de digitalizar tremenda, una convergencia mediática, ya todos, y a lo mejor decir un poco contigo eso, todos podemos hacer casi de todo y todos necesitamos de todo. La radio necesita la televisión, la televisión necesita la prensa, escuchas algo en la radio y te vas a leerlo en un periódico a ver, leerlo con mayor profundidad, o escuchas algo en un periódico y te vas al blog del periodista o del informador o del editorialista para buscar más información. Esto que ha creado un nuevo paradigma de la comunicación, del que vais a ser responsables vosotros, y no nosotros, que ya nosotros no nos va a dar tiempo. Entonces, tenéis que estar preparados, ¿vale? Creo que la globalización, y ahí estoy contigo, es una globalización general, sobre todo en los mercados y el consumo, y por supuesto ha globalizado el consumo de la información y el periodismo.